Quizás una de las claves de cómo hemos cambiado la situación en cuanto a resultados ha venido por cómo son las futbolistas, por cómo es esta plantilla y por cómo es el grupo técnico. Cuando no conseguíamos los resultados que entendíamos todas que merecíamos, lo que hicimos fue hacer más piña que nunca, unirnos todas y hacer revisión de cómo hemos llegado hasta aquí y todas. El primer año, en el 2015, y tratar de trasladar esa esencia de las futbolistas, sobre todo a las futbolistas que acaban de llegar. Mezclando todo eso en esa coctelera, hemos conseguido dos resultados que nos han dado, creo que una tranquilidad no definitiva, pero sí bastante importante para afrontar el tramo final de la temporada. Si nos vamos a la objetividad, el equipo clasificatoriamente está igual que el año pasado. Terminamos sexta, este año quizás estemos un poco más lejos de ese puesto a la clasificación. Nos vamos y tiramos de hemeroteca, al principio todas las futbolistas, y nosotros decíamos que nuestro objetivo era estar entre esos ocho primeros equipos. Y la realidad es que estamos a un punto de ese objetivo. Quedan todavía ocho jornadas, pueden pasar muchas cosas desde aquí a fin de temporada. Hemos estado equilibradas, hemos seguido trabajando, es una maravilla este equipo, este grupo de trabajo, estas futbolistas lo que hacen a diario. Y ahora hemos recibido dos alegrías, y creo que la afición también ha recibido bonitas alegrías, porque el otro día el ambientazo que había entre las chicas en el campo y la afición en la grada era especial, era espectacular. Desde diciembre al mes pasado, yo creo que hay que ser consecuente y aceptar que de esos ocho partidos, dos son contra el FC Barcelona, que tocan salidas muy complicadas, y contextualizar un poco para permitir que, sobre todo, las futbolistas estén tranquilas en el campo. Ha cambiado nuestra manera de ir a por los partidos con muchísima más verticalidad y agresividad, y eso lógicamente te lo da a la tranquilidad del resultado. Yo creo que para un club como nosotras, tener el pedazo de orgullo de poder decir que tenemos futbolistas del primer equipo que son internacionales con sus selecciones, de tener futbolistas del equipo filial que son internacionales con sus selecciones, de tener futbolistas en el equipo C que son seleccionables con la selección canaria. Imagínense lo que supone para un club como nosotras, para gente de la casa como nosotras, cuando uno aprovecha estas semanas de parón y ven lo que están consiguiendo las futbolistas y ven que abren los periódicos y ven que abren los telediarios y salen las futbolistas del costado de Tenerife en partidos internacionales. Un orgullo para el equipo y creo que un orgullo para la isla y para los canarios.